Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo crear un link de suscripción para ponerlo en la caja de descripción de nuestros videos. Es decir, este link, vamos a dar un clic y automáticamente nos va a decir que si queremos confirmar la suscripción al canal. Vamos a dar un clic en la imagen de nuestro perfil, tu canal, videos. En la parte de arriba nos aparece este link. Probablemente aquí les aparezcan diferentes letras y números. Eso quiere decir que no lo han personalizado. Si gustan personalizar su link de canal, les dejo en este momento en la parte de arriba el enlace para ese video. Vamos a seleccionarlo, a copiarlo y a pegarlo en un blog de notas. Ya que tengamos el link así, vamos a quitar de donde dice videos en adelante. Lo quitamos. En la descripción dejo lo que tienen que escribir para que lo copien y lo peguen después del slash. Y bien así es como queda su link para suscripción. Y bien así es como queda su link. Gracias por ver el video.